¿Vos? Ah, no, estás aquí, ¿no? No sé. Vale, a ver. Yo veo tu banderita y te veo que estás en Start. Voy para allá, sí, te estás mirando. 800 coches, todo reventado. Mira, te ha arreglado todo por 9000 dólares. ¿Qué estás buscando? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué cago en la puta? No se busca lo asunto, me cago en Dios. ¿Y yo a 14 dólares encima? ¿Qué te pasa a ti? Si estoy solo. No, gente, sabes que alguien tiene un micro, ¿sabes? Ah, te has vuelto loco, tú. Me falta silenciar a este y a este. No tengo ganas de escucharos ni de que salgáis aquí. Bueno, he llamado al centorno, sí, está aquí. Estoy llegando, tú. Estoy llegando, espérate. No, tranquilo, yo ya estoy aquí en el centorno. No me atropelles, ¿eh? Te veo venir. ¿En qué vienes? ¿En un Audi? Sí, pero corre que te cagas, ¿eh? Sí, ya sé cuál es. Yo lo tenía, lo vendí para hacer sitio al centorno. Pero no tienes dos garajes. ¡Oh! ¿Qué? Hostia, es que no te veo. Por lo menos se me ve en oscuro a la tele, tú. No sé, últimamente, como tú dices, se ve de noche aquí todo. Venga, vamos a liarla por aquí con la gente. Mira, 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 ¿a dónde vas? Que estos caballos son tremendos. ¡Uh! ¿Me has desviado, cabrón? ¿Qué pasa? A ver, es que te voy a marcar a donde hay gente. Tú, espérate un poco. Marca a donde hay gente. Vamos a reventarle, chaval. Hoy el vídeo va a ser de reventar a la gente. Están aquí, están atrás. ¿Has girado por ahí? Sí, está cortado el camino. No sé, está en esta. Vale. Es por aquí, tú. ¿Te sigo, te sigo? Vamos a tope, chaval. ¡Vamos! Quería tener al coche este, pero no jodió. Vamos a meterle la navaja, primo. Vamos a meterle todo en la navaja. Vamos a darle. ¿Qué te estás riendo, tú? ¿Qué te estás riendo, hermanito? Ya corre esto, chaval. ¿Eh? Ya corre. Yo te estoy siguiendo. Uy, farola, 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 farola. O sea, está con un cazo y todo, ten cuidado, que hay un cazo y todo. Sí, caza. Tengo dos C4. Venga, nos bajamos del coche aquí en plan mafia y vamos a salir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, primo? ¿Qué te pasa, Lucas? Vale, la persona la gente, tú. ¿Dónde está? No sé. ¿Has pillado? Ah, míralo en el techo. ¿Qué pasa, Lucas? Ojo, que yo soy una pava. Ah, por culo. ¡Eh! Había otro, había otro, no lo he visto. Uno a uno pone, si a este tío no le mató a nunca. Primo. Vale, espérate. Siempre se me desconfiguran las armas. Las guardo de una manera y me ponen de otra. Vale. Voy para allá. Estos quieren guerra. Estos quieren guerra. Voy a hacer un... ¡No! Quería coger el coche de bomberos. Por favor, frena, frena, frena. Joder, puta, freno. La puta. ¿Hay un apuntándome? No hay coche bombado. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Me está apuntando este. Sí, 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 sí. Me está apuntando. Yo estaba corriendo aquí tan pinche. ¿Y este dónde está? ¿Lo ves? No. Ha puesto un C4 por ahí. Se cree que soy gilipollas. Se lo he reventado, ¿sabes? Me la quería liar este. Anda, chaval. Vuelve al zulo. Vuelve al zulo. Ah, lo veo, lo veo, lo veo. ¿Dónde ibas, eh? Me estaba equivocando. ¿Dónde ibas, Lucas? ¿Dónde ibas? Ahí va ya al fondo, pero no lo veo, ¿sabes? Cuidado porque acaba de matar a uno y ya te va a reaparecer cerca. La policía, la policía, cuidado. Nos llevan los dineros. Hay los dineros. La policía. Por los cojones. No, 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 no. ¿No es un coche bomba? Bueno, aquí todo reventado. No hay un coche para hacer aquí. Me ha pasado un tiro cerca. ¿Has sido tú? Sí, sí. Es que estoy parando al fondo, pero no lo veo. Ah, se ha pillado, se ha pillado. Esa, esa, esa. Se ha pillado suficiente. Ha dicho, me voy aquí, me voy. Que aquí hay problemas, primo. Me sale uno que está aquí al final de la calle, pero creo que está subido arriba. No, 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 no. Lo he matado. No, 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 no. Pero está mirando hacia aquí. Está mirando hacia aquí. Ah, le han vuelto a ver las estrellas. ¿Dónde está? Espera, te quedo con la James Bond. La James Bond. ¡Ah! No veo ni Cristo, tío. Lo he visto, lo he visto. Está conmigo. Está, 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 está. ¿Dónde está? Lo he visto. Lo está conmigo, el cabrón. ¿Crees que si voy... ¿Apuntarlo? ¿Crees que si voy pillo? Arriba o abajo. ¿Dónde está? Abajo, abajo, está abajo. Vale, 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 vale. Estoy dando la vuelta por aquí, por aquí atrás. ¡Uy! Tiro me ha pegado en la cabeza. Según esto parece que está subido a unas escaleras aquí. A ver. Está metiendo un hueco ahí. En la valla azul, en la valla azul. Te quedo en la 13-14. Estoy dando la vuelta. Tiri, 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 tiri. Él también, también, en la valla azul. Bueno, me subo aquí en las escaleras y le pillo. Bueno, no sé si está arriba. ¿Está abajo o arriba? Está abajo, está abajo. En la valla azul. ¡Lol! Aquí está como dentro. En la valla, en la valla. Está metido aquí en un resto de mecánicos, ¿sabes? Voy a matar la policía. No le veo, tío. No le veo. Yo tiro granadas a Peñón aquí, a ver si le doy. ¿O no? Sal... ¡Oh, saliste! Saliste, chaval, que yo soy Alcaido. Que te suelto todas las bombas. Que te las suelto. Ha pillado. Es que estaba metida en como una especie de sitio de mecánico, pero que puedes pasar. Y empezó a tirar todo granadas ahí dentro. ¿Dónde va el Lucas? Uy, que me mato yo solo. Venga, venga. Venga, Paquito. Venga, Paquito, que te va a faltar cielo para dar vueltas. Paquito. Voy yo aquí otra vez para ponerle. ¿Dónde está? Se supone que aquí, pero es que este tío es como una araña, ¿sabes? Aparece en otra parte. Sí, sí, lo he visto. Ah, yo también, yo también. Casi le pillo, le pillo 200 en la esquina. Pero tú, pues ¿cómo ha podido ver si está dentro de un muro? Otra vez. ¿Cómo se mueve, tú? ¿Cómo se mueve? Este como que me va vacilando, se va moviendo de un lado a otro. ¿Este qué quiere? No, loco, el que... Joder, puta puerta, no deja pasar. Ahí, ya te la has cargado, ya te la has cargado. Se va a poder ver el tres estrellas. Por aquí anda. Es que este tío no hace más que esconderse. No lo veo ahora. ¿Era eso lo que he visto? Esto no es muy duro, ¿eh? Lucas, asómate. Te voy a matar. Lucas.